¿Qué te parece Jerusalén? Dios no me ha hablado. Ni siquiera en el monte donde murió Cristo. No soy del agrado de Dios. Jamás había escuchado eso. En todo lugar, parece que perdí mi religión. No creo en ninguna religión. He visto la religión y todos son fanáticos de diferentes denominaciones que dicen es el deseo de Dios. Dios, la santidad está en tus acciones. Y el coraje a favor de aquellos que no pueden defenderse. Y la bondad. Lo que Dios quiere, está aquí y aquí. Por lo que tú decidas hacer cada día, serás un buen hombre. ¿O no?